La presidencia municipal nos van a ayudar con el rider, otras nos van a ayudar con carpas, otras nos van a ayudar con vallas, cosas por el estilo. El grupo que está fallando es en el grupo. Sí, nada más en el grupo nacional. Entonces agradecemos mucho el apoyo a las de la gente que nos están ayudando. Pero sí el grupo nacional, como quien dice, es la serie de hacer el papel para pagar a los municipios y a la ciudadanía. Es un evento muy maravilloso. ¿Qué es el grupo de propuestas? Sí, traemos cuatro o cinco propuestas. Pues estamos tratando de ver si hay la posibilidad de traer a Molotov. Si no, pues hay otros grupos más, como son por ejemplo La Lupita, El Patio de Rococo, Caipanes. O sea, son grupos que Chihuahua merece porque Chihuahua cuando tiene posibilidad de ver un grupo de esos, es muy raro o cuesta mucha lana para ir a verlo. ¿Cuánto le ven?